Vamos a compartir imágenes de cómo se encuentra actualmente un paseo marítimo en Rusia que causado por las bajas temperaturas que está atravesando el país en este momento y también un huracán que afectó también allí la zona. De esta manera quedó el paseo marítimo, completamente congelado. Bajo la nieve estamos compartiendo imágenes de este paseo en la ciudad de Novorossik en Rusia que parecía, como ustedes pueden observar, un palacio de hielo. Allí también los bancos, los postes de luz, como lo pueden ver, los árboles que se vieron cubiertos por una gruesa capa de hielo y es por eso que la administración de la ciudad impuso medidas de emergencia en el distrito central debido a las fuertes tormentas y la oficina del alcalde instó a los lugareños a tomar medidas de precaución y también a permanecer en sus casas dentro de lo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!